¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike Global Offensive Esta vez el nuevo mapa Austria, que lo han metido en el competitivo ¿Dónde está? Aquí está, Austria Y la verdad que está muy bien, ¿vale? Es un mapa que me gusta Yo no lo jugué en su día cuando estaba No es un mapa que me gustara mucho, en casualidad y demás Pero bueno, está bastante chulo y en este vídeo os voy a enseñar las mejores referencias que considero yo Que la mayoría las he creado yo, ¿vale? Si esto es una o dos que las he cogido de las que habían ya de antes Las demás las he creado yo y nada, espero que os sirvan Vamos allá Vale, pues empezamos con los humos Vamos a empezar con el bando terrorista Ronda... vamos a B, ¿vale? Exacto, sí, vamos a B Vamos para allá Bueno, pues los terroristas empiezan aquí, ¿vale? Para el que no conozca el mapa, hay gente que le gusta informarse de los mapas antes de jugarlos Los terroristas empiezan aquí, ¿vale? Vienen por aquí Y tienen dos opciones O ir para la bomba de B Que es esto, ¿vale? O sea, la bomba de B está aquí Los CTs vienen por aquí O por aquí ¿Vale? Vienen por aquí O pueden subir a la casa ¿Vale? Y cubren el punto de B El encuentro entre los terroristas y los CTs Va a ser aquí, ¿vale? El primero En este pasillo Y aquí arriba, ¿vale? Porque el CT va a intentar siempre, pues, coger la altura y demás Vale, pues los terroristas... ¡Uepa! ¿Qué es lo que tenemos que hacer lo primero? Vale, pues llegamos aquí, lógicamente, con algún compañero, ¿vale? Venimos por aquí, que nos esté cubriendo y tal Y para joder bastante a los CTs Podemos venir aquí y coger Entre... ¿Vale? Vemos esta madera El pico de la madera Y este pico, ¿vale? Lo juntamos ¿Vale? Tomamos ahí la referencia Pausar el vídeo tranquilamente y lo veréis Con click izquierdo lo soltamos Sin saltar ni nada Y este humo lo que va a hacer es Al principio va a parecer que no Porque va a rebotar raro, ¿veis? Pero luego... ¡Pak! Ya está Llegan los terroristas por aquí Limpian esta zona Que nadie piqueando Se queda uno mirando Con el agua o con lo que sea Que nadie pique Van tal Y ya han entrado, ¿vale? Ya para empezar Ya les queda limpiar esto, ¿vale? ¿Vale? Tiran la flash Esto, lo otro ¿Vale? Van limpiando y tal Y aquí van a tener otro problema Los que vienen por la casa Y es Porque este punto es muy limpio, ¿vale? O sea, muy simple Eso no es una caja Si no No se pueden poner detrás Lo único que se pueden poner es encima Que lo ven nada más entrar Es que haya alguien por aquí Pero ese problema no lo deberías de tener Porque al tener ese humo Los de aquí alguien ha tenido que ir avanzando también Tiran un humo ahí, ¿vale? Para Para taponar esta zona y demás Y les queda, por decir así El pasillo libre Mirando Que nadie puche por los humos, ¿vale? Que entren por aquí Uno se queda mirando O se queda por aquí piqueando, ¿vale? Que no haya nadie El otro por aquí Con su compañero detrás cubriendo Y demás Estoy explicando más táctica Que humo Pero bueno, lo explico Para que entendáis El motivo de los humos, ¿vale? El por qué son buenos y demás ¿Vale? Se quedan mirando y tal Y como he dicho El problema es Esa puerta, ¿vale? Pues te pones aquí En la ventana Y lo que haces es Con clic izquierdo Apuntas aquí al rectángulo La parte de arriba Das un paso Y tiras el humo Ya está Automáticamente Tienes el problema limpio Porque no hay nadie Además ni siquiera Te la tienes que jugar A salir aquí Por si acaso Hay uno ahí Y el humo se haya ido O lo que sea La plantas aquí mismo O sea, ¿vale? Te hacemos un pisco en la puerta O te metes en la esquina Y la plantas Esta bomba es muy muy fácil De plantar De acuerdo Luego Vamos a suponer Que el que está aquí O el que está aquí Le ha dado un call ¿Vale? Al que está aquí Y le dice que viene gente Por ahí O lo que sea ¿Vale? Pues se ponen aquí Se agachan En el tubo este Y con clic izquierdo Y clic derecho Apuntas ahí al medio Igual Acabas de joder Otra vez a los CTs ¿Vale? Y si otro compañero más Tiene un humo Lo vuelve a tirar ahí Y la bomba va pasando El tiempo Y la gente no puede entrar Lógicamente Alguien tiene que estar Cubriendo la espalda ¿Vale? Eso Eso está más que claro Vale Esto de los terrors De los CTs Aunque parezca Una tontería O decir Joder Es que faltan No Es que no No hay más O sea Como veis Los terrors Lo único que pueden venir Es por aquí Así que El único humo Con referencia Que os voy a decir Es uno ¿Vale? Como ya sabéis Los antics empiezan aquí Vienen por aquí Pap 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 Y como he dicho Ahí es el encuentro Con los terrors Pues vienes aquí A esta madera ¿Vale? Saberla bien Venimos por aquí Esta madera de aquí La que tenemos en el puente La primera de la izquierda Nos ponemos en el medio ¿Vale? A ojo Nos ponemos en el medio Y la esquina Esa de la escalera La apuntamos Y saltamos Y soltamos el humo Es esta esquina Opa Lo he hecho mal Yo lo he hecho muy rápido ¿O qué? ¿Sí? Lo he tenido que soltar ¿Vale? Venimos aquí al medio Lo ponemos en la esquina De la escalera Saltamos Y soltamos el humo Ahí está Y como veis A ver si se va este humo Queda el humo Perfecto Queda un poco Esta zona descubierto Pero es que Si no quedaría esta ¿Vale? O sea El pasillo es demasiado largo O sea Demasiado ancho Como para Taponar los dos sitios Perfectamente Así que queda un poco Esta a la derecha Pero bueno Podemos tirar un molo Tranquilamente Y otro allí ¿Vale? Podemos tirar tranquilamente Un molo rebotado Para que caiga aquí Y otro directamente aquí Y ya pues hemos limpiado esto ¿Vale? Sabemos que no hay nadie Disparamos un poco el humo Y esta zona la hemos despejado Tranquilamente ¿Por qué digo que este es el único humo? Porque una vez que estemos aquí Si queremos taponar esto Lo tiramos con la mano Si queremos taponar esto Lo tiramos con la mano Si queremos taponar las casas Lo tiramos directamente O sea Lo tiramos con la mano Lo tiramos directamente ¿Vale? Sin referencia Es demasiado sencillo Luego Los ataques de medio de terror Lo mismo O sea Vienes por aquí Y tiras el humo ¿Sabes? Hay un tío cubriendo Tiras el humo por aquí Para taponar esto Y pasar Si eres CT Pues lo mismo Lo tiras rebotado Para que caiga aquí Y taponas Y demás Así que vamos A la bomba de A ¿Vale? Empezamos con los terror Como con los CT Venimos por aquí Bomba de A Vamos ¿Vale? Y todo esto Y todo esto va a estar Sin CT ¿Vale? Aquí va a ser Nuestro primer encuentro Con CT En el punto de A Y esta zona de aquí ¿Vale? Que es la casa Y esta parte de aquí Que los CT Pues como he dicho Vienen por aquí Y tienen El sitio este O la puerta esta de abajo Con la que pueden venir por aquí Y dispararte también ¿Vale? Si no venís por aquí O lo que sea ¿Vale? Así que tener cuidado con esto Vale Vamos con el primer humo Van a ser Tres humos Desde el mismo sitio ¿Vale? Lo he hecho lo más fácil posible Esta referencia Me la he estado inventando Toda la tarde Para hacerlo más fácil Incluso para mí Recordarla ¿Vale? Porque ya son Demasiados mapas Con referencias Tenemos que apuntar A la esquina De la ventana ¿Vale? Lo que sería aquí Venimos aquí Con clic izquierdo Echamos a correr Y soltamos Antes de llegar Soltamos antes de llegar A lo que es la madera Esta grande ¿Vale? Y este humo Lo que va a hacer Es taponar esa puerta De ahí ¿Vale? Como veis No se ve absolutamente nada Este humo Es para si queremos Entrar por aquí abajo ¿Vale? Y el siguiente humo Va a ser en la misma referencia ¿Vale? Nos ponemos en el mismo sitio Y es solamente Dar un paso Y soltar ¿Qué es lo que conseguimos Con este humo? Pues taponar todo Por completo ¿Vale? Supongamos que Nadie viene por medio O sea por las casas Y nadie Si no queremos entrar A directamente Pues tiramos este humo Que uno se quede cubriendo Y demás Y vamos entrando a punto Ahora Vamos a suponer Que queremos tomar El medio ¿Vale? Que queremos pasar Por el medio O preparar otro humo más Que es el que os voy a enseñar Bueno En el marco este Apuntamos en el medio Del marco Y cuando lleguemos A la columna Que tenemos A nuestra derecha Soltamos ¿Vale? Podemos seguir corriendo Si queremos Es que me acabo de dar con Y digo Joder me he parado O sea Seguimos corriendo ¿Vale? O sea cuando lleguemos A la columna Soltamos ¿Vale? Pero no paré Justo en la columna Me va a pasar Como a mí Que he lanzado el humo Justo cuando paré Vamos a esperar A que se vaya Para enseñarlo bien Ok Lo dicho Nos ponemos aquí En el este Se vamos a correr Para adelante Y cuando lleguemos A la altura De la columna Soltamos el humo Y como veis Tapona por completo El que estamos haciendo ¿Vale? Podemos entrar A tomar el medio De la casa Que esto nos viene Muy bien Porque podemos ir Para B o para A O lo podemos usar Para tirar El siguiente humo Que sería Aquí en la esquina Esta ¿Vale? Nos metemos en la esquina Y en la chimenea ¿Vale? Entre ¿Veis la chimenea Y el hierro Que sujeta la lámpara? ¿Vale? Pues ponemos el crosshair Ahí ¿Vale? Entre los dos Clic izquierdo Soltamos Y Voila Perfecto Miramos esto de aquí Y demás Podemos tirar un molo ahí Otro molo aquí ¿Vale? O sea tiramos un molo ahí Y otro ahí Y ya podemos plantar Tranquilamente Porque desde aquí Ya podemos plantar Podemos estar Totalmente tranquilos Ese humo Nos viene muy bien Es más Es buena combinación Con el de Con el de la casa No con el Con el segundo Que os enseñé Sino con el primero El de vamos corriendo Lo soltamos ¿Vale? Joder Que esto es lo que me pasa Por tirarlo rápido Tenéis que llegar Hasta casi la madera ¿Vale? Como he dicho No pasarla Pero llegar hasta casi la madera Para que tapone un poco mejor ¿Vale? Ahí está De acuerdo Y eso Y con ese humo Pues podemos colarnos Por la parte de la casa ¿Vale? Podemos entrar Por la parte de la casa Y demás Y mientras Lo fusionamos Con el humo De De medio ¿Vale? O sea este ¿Vale? O sea El humo de ahí El de esta casa Más el que está cubriendo ahí Más este de aquí Entramos perfectamente ¿Vale? Tiramos un molay Y otro molay Tenemos a alguien Cubriendo Cubriendo ese teo Que no haya nadie Abajo directamente No tiene por qué avanzar Tiramos un molay Y otro molay Aquí Piqueamos aquí Para que no haya nadie Y automáticamente Ya hay bomba plantada Nos viene muy Pero que muy bien A ver Y vamos a ir ya Con Con sete ¿Vale? Porque luego podemos Hay un humo Que lo iba a enseñar Pero me he medio echado Para atrás Nos ponemos en medio De la caja de metal Apuntamos A A la bola esta ¿Vale? De Joder Del palo No sé como coño se llama ¿Vale? En medio de la caja Apuntamos Aquí Saltamos Y soltamos El humo Coño Que mal ha caído ¿No? Si, si, si Ha caído fatal Nos ponemos en medio De nuevo Apuntamos A la bola Espérate ¿Era en medio? Pues aquí atrás del todo Voy a ponerme atrás del todo Si, era en medio Era en medio Exacto Venimos aquí No sé por qué Lo he lanzado mal Ah, vale ¿Era aquí o aquí? Ahí está Era en el de abajo Creo Ahí está Vale Lo hice mal Perdón Vale Exacto Es aquí Nos ponemos en la caja de metal En el medio Claro Estaba apuntando a la bola de arriba No es la de arriba Es el hueco que hay entre los dos palos del tubo Ahí está Saltamos y lo lanzamos Y como veis Cubre CT ¿Vale? O sea, este humo viene bien Pero no sé Me gusta más este Este, los molos y plantas Pero bueno Eso ya A gusto los colores Ahora bien Supongamos que estamos de CT ¿Vale? Nosotros aparecemos por aquí por CT Puseamos el humo Que no habrá Y como he dicho ya nos encontramos con los terroristas Aquí, vale, pues bien Lo que podemos hacer es venir por aquí, como veis Damos una especie de escalón, nos quedamos aquí alineados Y con el humo cogemos Lo que sería la mitad de la ventana Subimos hasta Donde están Las montañas, vale Hasta el límite de las montañas Y soltamos el humo tranquilamente, con clic izquierdo Esto lo que hará es impedir Que se haga, al menos tan rápido Todo lo que he dicho antes de terror, vale Porque les impedimos que pasa Aunque tienen este humo, no pueden pasar, vale Incluso si ellos nos tiran este Nos podemos tranquilamente pusear los humos Porque ellos tendrán este, vale, o sea, va a ser Los terror saliendo de un humo Contra un CT saliendo de un humo, vale Vamos a estar en igualdad de condiciones, por decirlo así Vale Ese es el humo más así que veo ya o para joder Porque luego los demás, como he dicho Se tiran normal, sin referencia, vale Lo tiras ahí para taponar esta zona Lo tiras ahí para taponar la casa Y luego otros, si ven que están puseando Hay un colega tuyo ahí cubriendo la puerta Lo que sea Pero están entrando por aquí Es girar la cámara hacia abajo del todo, vale Puedes cruzar ahí Tirar el humo, se queda flotando Y lo que puedes hacer es Matar tranquilamente, vale O sea, ellos no te ven Tú a ellos, como ves, les puedes ver Pero ellos, fíjate Me estoy apuntando aquí, yo no veo nada Pero tú desde el mismo sitio, sí El terror no te ve y tú a él sí Está muy, pero que muy bien Y nada chavales, aquí acaba el vídeo De los humos de Austria De Molotov y de Flash No sé si lo haré De Flash a lo mejor sí De Molo Es el que más estoy dudando Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Dale like, suscribíos si no lo estáis Si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Adiós